si crees totalmente en ti mismo no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades así que llevar una vida fit creyendo en ti mismo será muy fácil vamos juntos y continuemos con nuestras magníficas clases de tai chi hoy vamos a combinar las dos técnicas que ya habíamos visto anteriormente técnicas de respiración y técnicas de desplazamiento john jairo bienvenido cómo estás excelente gracias hoy sí me vas a dar besito porque no me vas a saludar así para qué tenemos estos baloncitos hoy bueno es para aprender cómo debemos manejar la esfera energética el balón nos da una guía para poder mover las manos y poder sentir esa energía en nuestra palma es por eso traje los balones para que la gente le quede más cómodo y más fácil aprender el movimiento o sea lo podemos practicar con balones o sin balones cuando ya estemos súper duchos súper regios podemos dejar el balón a un lado y hacerlo simplemente con nuestras articulaciones exacto es para que la gente vaya cogiendo confianza en los movimientos porque como no son movimientos tan habituales sino que hay que aprenderlos entonces hay que grabar en esa memoria muscular john las reglas principales del tai chi bueno no se debe manejar ningún tipo de tensión el cuerpo tiene que estar en una relajación dinámica si se va a participar en una competencia la mano no puede pasar la altura de la cabeza porque sería una falta se debe mantener el control y la movilidad adecuada en cada ejercicio dicen que la práctica continua de tai chi trae muchos beneficios a nivel cardiovascular geriátrico y de rehabilitación cuáles son estos beneficios bueno hay una rama de tai chi que se conoce como qigong o qigong medicinal es el mismo ejercicio pero es más centrado en la respiración para que la respiración lleve ese fuego esa energía ese viento ese aire de aliento lo lleve a su parte más interna y así mismo la longevidad y la fortaleza de ese ser humano se vea avivada nosotros en medicina tradicional china manejamos tres fogones el caldero inferior que queda abajo del ombligo y los calderos que quedan superior al ombligo entonces ese caldero inferior desea al que hay que darle vida a través del aliento del oxígeno y ese es el que nos da la fuerza y la vitalidad para poder estar mucho mejor muy bien iniciemos con nuestra rutina del día de hoy ustedes cojan sus baloncitos en las casas o pueden ser también sin valor claro que es una mano arriba la otra abajo y vamos a empezar aquí a desplazar las manos nos desplazamos a girando procurando que siempre la mano se encuentre con la otra en el mismo punto formando una línea paralela de mano a mano los hombros relajados codos relajados y ahora para que fluya la energía separamos un poquito las piernas el ancho de la cadera ahora vamos a movernos un poquito más y avanzamos lo traemos hacia acá giramos a medida que vas haciendo el movimiento él te va armonizando ya escogiendo una conciencia más de tener las manos separadas pero sentirlas a partir de la energía creadora de esa energía que tienen las manos tanta energía tienen que ya pueden ayudar a sanar a las personas por eso cuando un bebé un hijo de la madre se golpea la mami nomás con la caricia le hace que su bebé se calme que su hijo se calme porque es esa sanación que ella le da con infinito amor muy bien ahora vamos a movernos un poquito hacia adelante vamos atrás como aprendimos a caminar vamos allá vamos otro pasito y volvemos atrás eso vamos atrás eso giramos aquí aprovechemos que estamos aquí en este muelle y empecemos a sentir la energía del agua ok en medicina tradicional china los huesos tienen la simbología del reino del agua por eso es que ellos pierden densidad después de cierta edad a través de estos ejercicios los huesitos se van a tonificar se van a fortalecer y vamos a evitar problemas de osteoporosis de artritis de gota eso volvemos allá otra vez atrás eso eso muy bien ok y vamos a mostrarlo sin el balón para que la gente lo comprenda ok listo entonces vamos aquí flexionamos rodillas avanzamos y pasamos el siguiente paso muy bien muy bien yo te agradezco mucho por estar acá un gusto nos despedimos de un abrazo porque me encanta compartir contigo y con todos nuestros televidentes estas clases de Tai Chi que sin lugar a duda nos trae beneficios infinitos nos vemos en una próxima ocasión de Vida Fit les mando un beso y un abrazo gigante recuérdanos en que redes sociales John te podemos encontrar bueno me pueden buscar en el correo electrónico que es jjgb correo arroa fullmay.com y así mismo me encuentran en Face muchísimas gracias y ustedes sin excusas vive una vida saludable vive una vida fit y así mismo y así mismo i y y y y y y